Las principales atenciones que están brindando algunos psicólogos en la actualidad están los trastornos de neurodesarrollo, que es un grupo de condiciones heterogéneas que se caracterizan por un retraso o alteración en la adquisición de habilidades, entre otras. Que estos tipos de trastornos se relacionan totalmente en que hay problemas comportamentales, hay problemas también de atención, hay problemas también de conducta restrictiva, es decir, que nuestro niño o nuestra niña está teniendo conductas fijas, que no cambian, que no varían con el tiempo. Y entonces identificar estos tipos de comportamientos es importante porque ayuda a decir al psicólogo realmente más o menos por dónde va la vía de diagnóstico. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en estos casos? Es importante la implementación de la terapia en todos los trastornos del neurodesarrollo porque nos ayuda a que nuestro niño o niña vaya desarrollando las habilidades esenciales para la vida. Entonces en este sentido vamos a disminuir conductas de autolesión, vamos a disminuir también conductas restrictivas, vamos a aprender nuevos comportamientos, nuevas conductas, que muchas veces el sistema educativo no está totalmente preparado y es ahí donde los psicólogos tienen que apoyar a la familia para poder realmente dar un servicio adecuado y que nuestra sociedad mejore en ese aspecto. Agregó que las causas directas de muchos casos es multifactorial. La genética, por ejemplo, es una de las causas que se ha demostrado que influye bastante. El mayor porcentaje de las personas que han tenido algún trastorno en neurodesarrollo también tiene que ver con alguna causa genética porque alguna generación familiar ha tenido este trastorno como tal. Otras causas sociales también, otras causas fisiológicas, pero ninguna con total comprobación en la cual pues podamos decir que realmente hay una causa directa. Los trastornos del neurodesarrollo afectan entre el 5 y el 10 por ciento de la población con un comienzo típico en la infancia y antes de la pubertad, periodo en el cual el cerebro está en pleno desarrollo. Noticias 12, Darlen Tellez.